¿Cómo están cracks? Iniciamos este jueves bien informados con titulares, lo más importante del momento. Aunque Iker Casillas está estable, según marca, médicos consideran que es un éxito que Iker retome su vida normal, pero descartan que pueda volver a competir. Cuando te enfrentas a Messi y sale en su mejor versión, no puedes hacer nada. Me alegro de no estar en España para no tener que enfrentarme a él cada temporada. Marcó dos goles, yo me voy muy decepcionado, dijo Virgil van Dijk tras el partido. Por su parte, Jorgen Klopp se dijo contento por cómo el Liverpool defendió a Messi, aunque reconoció que no fue suficiente. El año pasado también llevábamos tres goles de renta y caímos eliminados, dijo Ernesto Valverde al término del partido. The Sun en Inglaterra asegura que Jasper Silesen podría ser el sustituto de De Gea, quien estaría cerca del Paris Saint-Germain. La casa de Arthur fue asaltada mientras el Barcelona jugaba contra el Liverpool. El hermano del futbolista fue amenazado por los ladrones, pero no pasó a mayores. Para 2020, el precio de Neymar bajará hasta los 170 millones de euros, lo que lo convertiría en un jugador accesible para ser fichado por otros clubes. No tengo dudas de que el Real Madrid querría tener a Neymar porque siempre quiere tener a los mejores del mundo. Si se marchará, no lo sé, pero en términos de prestigio sería algo positivo, dijo Luis Figo en una entrevista. Dice marca que el Atleti no tiene ofertas por Diego Costa y que el Cholo Simeone quiere que se quede, por lo que el delantero permanecería como colchonero. En Portugal se dice que el Atleti pagaría 25 millones de euros por Felipe Monteiro, defensa del Porto. La federación hizo todos los esfuerzos para que Messi juegue para España, confesó Vicente del Bosque, ex entrenador de la Furia Roja, pero Lío no aceptó porque quiere a su país. Dani lo dejaría al Manchester City para fichar por el Inter de Milán. Boca Juniors buscaría negociar con el Sevilla el fichaje de Eber Banega. Jorgen está en el club y no gana absolutamente nada durante tres años y medio y todavía tiene la confianza y las condiciones para seguir adelante, declaró José Mourinho. Esto en titulares, para más noticias espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.